Música Queremos motivar a toda la familia amigoniana, hermanos, hermanas terciarios capuchinos, niños, jóvenes, adultos, familias, laicos comprometidos que trabajan con nosotros en nuestra misión. Para que estén atentos porque próximamente la congregación de hermanas terciarias capuchinas hará su lanzamiento de compromiso de cara a los siete años de laudato si a la que la iglesia nos está invitando muy urgentemente. Este lanzamiento se hará en el mes de la creación que inicia el 1 de septiembre y finaliza el 4 de octubre de este año. Consta de tres importantes puntos. Uno, el protocolo que nos enviará nuestra querida hermana general, la hermana Natulia López Bedoya, en donde nos hará una profunda reflexión. Tiene además la explicación en un video de los siete objetivos de los siete años de laudato si y finalmente una bellísima oración a la que nos invitan a participar. Así que queremos que estén atentos a esta información que se nos dará y en donde queremos como familia amigoniana dejar nuestra huella verde en nuestro caminar a lo largo de estos siete años. Los siete objetivos del proyecto Laudato Si son Uno, el clamor de la tierra El clamor de los pobres La economía ecológica Los estilos de vida sencilla La educación ecológica La espiritualidad ecológica Y la participación comunitaria La familia amigoneada queda entonces invitada a formar parte de esta gran masa crítica que busca ser un movimiento popular que genere realmente cambios radicales en la sociedad en la cual estamos viviendo.